Mami, si, si tu supieras que yo tengo los míos, pide lo que tu quieras, que yo lo pago. Mami, si, si tu supieras que yo tengo los míos, pide lo que tu quieras, que tengo los bolchillos. Pomposo, peligroso, los José de Huil contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, los José de Huil contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, los José de Huil contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, los José de Huil contigo me lo gozo. Tengo los bolsillos gordos del colesterol, ese brillo es natural, yo no uso morol. Tú no le llegaste, mami, que soy el mejor, se fueron con el amaga en el picajol. Bájale dos, que tú te las echando, tú pares de íntegra siempre brechando. Yo paro cambiando, los míos chipeando, tú sabes la planta de acá que yo ando. Los seguritas los quiero en fila, porque llevo el patrón y no en tequila. Estoy repartiéndole un sobre manila, mami, yo estoy open, nada más hay que pedir la hoxalela. Mami, si, si tú supieras que yo tengo lo mío y de lo que tú quieras, que yo lo pago. Mami, si, si tú supieras que yo tengo lo mío y de lo que tú quieras. Que tengo los bolsillos pomposo, peligroso, los oseos y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, los oseos y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, los oseos y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, los oseos y contigo me lo gozo. Yo tengo mi cuarto pa' gatarlo y no le paro El marido tuyo conmigo no lo comparo Mami, tú estás clara que yo soy de Villafaro Gatillero y el primero que se pase le disparo Sí, tú sabes que yo tengo pa' tu pelo Pa' tu lipo, pa' tu tacho y pa' comprarte ese carrito Yo quiero que tú me de un besito Pero tú te me escondes y si crees que lo tengo chiquito Chalela, yo estoy loco por date tu pela Llévate a la Venezuela y prendete 500 velas Sí, yo tengo la C de Venezuela Pero estoy puesto pa' ti, mami, pide lo que tú quieras Chaleli, lo buloba Pomposo, peligroso Los José de Hu y contigo me lo gozo Pomposo, peligroso Los José de Hu y contigo me lo gozo Pomposo, peligroso Los José de Hu y contigo me lo gozo Pomposo, peligroso Los José de Hu y contigo me lo gozo Tú me lo hace Yo me está claro de uno El mimito, el mimito Blanco que lo que Villcri, cli Lamelva.com Dj Lobo que lo que El F3 0201 Yo amo mi barrio estudio Lo que tú dices, yo me Que lo que es valoso Bendición Padrino